Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proced Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que recordaremos una de las hazañas de la Armada de Chile durante el siglo XX, en la que un buque de nuestro país ayudó en el rescate de los náufragos del crucero Ara General Bergano durante la Guerra de las Falklands. La información aquí expuesta fue sacada de la revista Marina vol. 140 número 989 de julio a agosto del 2022 siendo el autor de este artículo el señor Gonzalo Codina Díaz. Espero que les guste. Como sabemos, en 1982 se desencadena una guerra entre Gran Bretaña y Argentina tras la invasión de esta última a las Islas Falklands, de las que existe una larga reclamación por parte del país transandino. Es en este contexto donde ocurre la mayor pérdida de vidas del conflicto, tras el ataque del submarino de ataque de propulsión nuclear S-48 HMS Conqueror, al antiguo crucero argentino C-4 Ara General Bergano ex Phoenix de la clase Brooklyn, el que databa de fines de los años 30 previo a la Segunda Guerra Mundial. El ataque ocurriría el 2 de mayo de 1982 cuando el Conqueror dispara tres torpedos Mark VIII, de los que dos hacen blanco en el crucero provocando su hundimiento, dejando como saldo 303 bajas de los 1.093 tripulantes del buque, mientras que otros 20 tripulantes morirían en las balsas salvavidas. Pese a lo terrible del ataque, 770 tripulantes logran sobrevivir, quedando estos a la deriva en las ya mencionadas balsas salvavidas. Esa misma noche se da inicio a una incesante búsqueda de las balsas y los náufragos por parte de aviones de reconocimiento, sin embargo, adicionalmente a la condición natural de oscuridad, se suma la existencia de malas condiciones meteorológicas que impidieron al menos esa noche tener resultados positivos. El día 4 de mayo, dos días después del ataque, un buque chileno recibiría la orden de apoyar las labores de búsqueda de los náufragos argentinos. Este sería el AP-45 piloto pardo. Esta era una unidad auxiliar que tenía una dotación de 87 tripulantes, poseía características para navegar en aguas antárticas y transportaba dos helicópteros lidianos. El buque estaba al mando del capitán de fragata Adolfo Cruz Lavarte. Habitualmente este buque realizaba trabajos hidrográficos, especialmente en la zona austral, donde existen cientos de canales y rutas de navegación que explorar. El piloto pardo llegaría a la zona de búsqueda a las primeras horas del día 5 de mayo, uniéndose a los destructores Piedrabuena y Buchard, ambos escoltas del crucero Ara General Belgrano. También participaba en la búsqueda el patrullero Gurruchaga y el buque antártico Bahía Paraíso, junto a las aeronaves que durante todos estos días ya estaban buscando a los náufragos. El comandante del buque Bahía Paraíso era el señor Ismael Jorge García, quien estaba a cargo de la operación de búsqueda, y este le recomienda al capitán Cruz Lavarte no sobrepasar el límite de la zona de exclusión establecida por los británicos. Para cumplir con su objetivo, el piloto pardo comenzó a rebuscar dentro de la zona asignada, con el apoyo de sus dos helicópteros. Sin embargo, los primeros días los resultados serían negativos. No fue hasta el mediodía del 7 de mayo, cuando se navegaba en el extremo sureste del área asignada que se encuentra la primera balsa, en la cual, sorpresivamente, había dos marineros fallecidos. Sus cuerpos fueron izados a bordo, al igual que la balsa. En ese momento, la dotación del buque quedó muy sorprendida, quedando en silencio y en un profundo sentimiento de tristeza que se apoderó de todos ellos, como lo indica su propio comandante y el médico a bordo. Seguidamente, durante la tarde del mismo día, se encontraron cuatro balsas más, todas ellas vacías, las cuales también fueron izadas a bordo. La posición alejada de estas balsas se debía a la deriva de estas, producto de los fuertes vientos reinante en la área de operaciones. Luego de la recuperación de estas cinco balsas y cuando se dirigía a otro avistamiento, el Ara Bahía Paraíso le comunicó al piloto pardo que por órdenes superiores argentinas deberían dar término de inmediato a la cooperación y abandonar la zona, escoltándolos hasta el ingreso del canal Beagle. En este trayecto, el comandante del Ara Bahía Paraíso le informó al pardo que los británicos habían ampliado la zona de exclusión total a sólo 12 millas náuticas de la costa argentina. Finalmente, el día 8 de mayo a las 9.45 horas de la mañana, navegando en demanda del canal Beagle, un helicóptero del piloto pardo entrega los dos cuerpos de los marinos fallecidos en la cubierta de vuelo del Ara Bahía Paraíso, los cuales habían sido vestidos respetuosamente con ropa seca. Junto con quedar en libertad de acción, el piloto pardo recibió los agradecimientos en nombre de la Armada Argentina por su ayuda, dirigiéndose a Puerto Williams, donde recala el 8 de mayo a las 23.40 horas, dando por finalizada su misión. Ciertamente amigos, esta es una historia poco conocida, y por tanto, muy poco contada, la que es importante de sacar a la luz. Espero que este trabajo haya sido de su total agrado. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la participación chilena en la operación de rescate del Ara General Belgrano. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete al canal!